Pese, unos ángulos van a atravesar sus paredes y te sentirás gritar Que nadie te diga que pese, que nadie tenga que por su pensar No dejes tu brillo apagar, no importa que lindas Siempre busca la verdad, para ello está el poder, poder para ser Quien yo quiero ser, no quien me destina a placer Poder de creer, lo que soy seré Celebrando mi deseo, construyendo mi ser Tu camino solo es lo que debes transitar Y si te golpeas ya está, levantas una dos y más Levantas una dos y más El mundo solo cambia, sin tu cabeza cambia Celebra tus decisiones, potencia tus emociones Que nadie te diga que pese, que nadie te marque por su pensar No dejes tu brillo apagar, no importa que lindas Siempre busca la verdad, para ello está el poder, poder para ser Y si te golpeas ya está, levantas una dos y más